No grumbar que es las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda, mi remediable dolor Relódete en tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Mujer, si vuelves tú con Dios a hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí Mira que eres linda Que preciosa eres Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú Con esos ojasos Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada ¿Con qué miras tú? Mira que eres linda Que preciosa eres Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú Y es mi corazón Por el sol de mi querer Mujer de mi ilusión Mi amor te consagré Mi vida la embellece una esperanza azul Mi vida tiene un cielo que le diste tú Tuyo es mi corazón Por el sol de mi querer Tuyo es mi ser Tuyo es mi ser Tuyo es mujer Tuyo es mujer Tuyo es mi ser Tuyo es mujer Eres mi amor Eres mi amor Gracias.